Música Entonces tenemos Bogotá 21 de marzo de 1953 23 de julio De marzo no, de julio De julio del 2014 ¿Nombre de tu mamá? Adela Piniel Triano ¿Vive? No señor, murió hace un año Ay, eso en el medio ¿Qué desea cambiar hoy Esperanza? Mi salud ¿Qué le pasa? Quiero, o sea Tengo problemas en las piernas En las rodillas Las dos rodillas Tienen la rótula salida ¿Te duele? Muchisísimo ¿Puedo dolor? Rodillas Dolor de la cadera ¿Ya ha mirado el médico y te ha dicho? Que tengo artrosis, artritis ¿Dolor de la cadera? De la cadera derecha Tengo artrosis, tengo espondiloartrosis O sea que la columna se está El dolor de cintura es desesperante Dolor de cintura Tuve cáncer de tiroides Me operaron hace un año ¿Ya sanó? Me hicieron la crioterapia hace tres meses Estoy en vigilancia Porque el médico me dijo que toca esperar cinco años Porque era factible que volvieran a salir en el pulmón O en Me dijo en el hígado En el pulmón Ah, tengo quistes en el hígado Tengo gastritis Gastritis Tengo esofagitis Tengo colon irritable Tengo, parece, me hicieron una colonoscopia Salió con prolapso rectal Entonces le decía que tengo esofagitis Que tengo gastritis Que tengo quistes en el hígado Que tengo colon irritable Que me tomaron una colonoscopia Y tengo prolapso rectal Y algo de hemorroides Que tengo migraña Que tengo miopía y astigmatismo Y me tomaron un examen Y está empezando algo de sellera en el ojo izquierdo Sí La hipnosis es una rama de la psicología Que tiene que ver con la acción de los pensamientos sobre el cuerpo Y Como es lógico Actúa sobre las actitudes Sobre las emociones Y también sobre los dolores Ya cuando son cosas físicas La hipnosis no puede actuar Porque se trata de pensamientos Sería como si esto tuviera un rayón Y yo cambiando el sistema operativo Puesto a la última versión El rayón se desaparece No, no se desaparece Porque esto es hardware Y yo estoy trabajando en el software Entonces Es la hipnosis Traja sobre el software Los pensamientos Actitudes Miedos Complejos Resentimientos Todo eso Todo eso Que puede causar una migraña Eso puede causar una gastritis Miedos Miedos Muchos Muchísimo miedo a mi mamá Muchos miedos Mucho miedo a mi mamá Porque hubo muchísimo maltrato ¿A mi mamá? Sí Mucho maltrato infantil Mucho Maldito 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 Infantil Hubo también De mi mamá Sí Siempre Listo Hasta vieja Ya los últimos Como 10 años 15 años Ya le morí Pero siquiera se murió Oye Ella se murió hace un año Mi papi también Abuso de mí Sexualmente Mi hermano Intentó Abusar de mí Apenas voy De mi papi Bueno Mi papi Abuso de mí Sexualmente Mi hermano Me manoció Mi hermano Mi hermano mayor Me manoció El nombre Y el apellido Luis Eduardo Charri I Tengo una tía Que también Me maltrató Una tía Una tía Que me maltrató Mi tía Mi tía Miriam Me maltrató Mucho Que más me acuerdo Tuve Tenía mucho Era muy O soy Muy nerviosa Con mucho miedo Los nervios A veces O sea Es esa sensación De angustia Siento como Si tuviera Corrientazos En la cola Y es cuando Tengo mucho miedo Y digo yo A veces Que se me murió La solitaria Es porque también En las mariposas Las cosas En el estómago En el bien O en el abdomen Listo También Le tengo Mucho miedo A mi ex ¿Miedo a qué? Miedo a mi ex Esposo Yo me separé De él hace 4 o 5 años Por maltrato físico Pues toda la vida Me va a ver ¿Qué nombre Sin apellido? Carlos Arturo Carlos Arturo Hubo maltrato Psicológico Mucho Pero físico Una vez Y entonces Le tucurse ¿Qué más hace Que me acuerde? Tuve 4 hijos La niña falleció La segunda niña Falleció de cáncer Tuvo linfoma Linfoblástico Pero había Un problema ¿Mi niña ¿Cómo se llama? Ella se llama Erika Esperanza Erika Ella me ¿Cómo te digo? Yo me sacaba De quicio Era como Como un Choque Que había entre las dos Siente Entre Erika y tú Sí Había como un choque Como un Ella era muy soberbia Conmigo Yo también Con ella Yo A los dos grandes Les di muy mala vida Porque yo les pegaba Por cualquier pendejada O sea El mismo El maltrato Que yo Sentí De pronto Se lo di a mis hijos Grandes A los dos mayores Ya después Reaccioné Y yo empecé A cambiar ¿Y qué más Le digo? Que yo me acuerde De pronto Se me escapa Pues yo no sé Yo Digo que Me morí Aplastada ¿Pero qué? Yo digo que Yo me morí Aplastada Porque el dolor En todo el cuerpo A veces es Horrible ¿Y el dolor En todo el cuerpo Fibromialgia? Sí Yo tengo fibromialgia Es un dolor A veces En todo el cuerpo Que yo Me duele Para voltearme De un lado Y voltearme Para el otro Entonces yo digo eso Porque de pronto En otro día Morí aplastada ¿Por qué más? Listo Creo que no es más Que yo me acuerde En la oficina Mis compañeras Me tenían como Mucha envidia Yo no sé por qué Cuando mi esposo Antes de irse Me dijo Que yo era fea Que como me había vuelto De fea De gorda Y ahora coja Entonces eso También como que Me molestó Y así por encima ¿Cómo llama tu esposo? Carlos Arturo Por ahí lo anotaste Él es Mi ex Chela Antes de irse Me dijo eso Vamos a ver Ya van a ver No lo puse con amarillo Ya le va a poner Amarillo Miedo ¿Dónde están los miedos? Ah sí Aquí la anotamos Solo que no le puse Amarillo Miedo a Carlos Arturo Miedo a mi mamá A mi papá Miedo a todo el mundo Miedo a los hombres Miedo a todo el mundo Miedo a los hombres Creo y me parece Que todos los hombres Me van a hacer daño Que si yo Entablo alguna relación Con alguien Me va a hacer daño Hay un señor Que yo conocí Un amigo De Carlos Arturo Que yo conocí Y yo no sé Por qué lo vi Y automáticamente Me sobresalté Como si ya lo conocieron Fue un sobresalto Como un miedo Como un No sé Es don Daniel Don Daniel Quiero saber Por qué Dice ese susto Ese miedo A ese señor Claro que el señor Es Es un par latanes Un engañador Bueno Entonces Vamos a comenzar A ver qué pasa Entonces Afloja tu cuerpo Cierra los ojos Que estés cómoda Vamos Inicialmente A hacer un ejercicio De sentimientos Pensamientos Y emociones Quiero que pienses En algo de tu vida Que te haya afectado Que te haya sentido mal Y yo voy a contar De uno Hasta cinco Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente Y quiero que me lo digas Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco ¿Qué está recordando? La muerte de mi hijo La muerte De mi hija De mi hija De mi hija Ajá Ya la encontré Ya la encontré Tuvo mucho dolor Porque tiene un gesto terrible Sufrió mucho dolor Tiene un gesto terrible En la cara Tiene un gesto terrible en la cara Joder No me dejas acercar Tiene un gesto terrible en la cara Tiene un gesto terrible en la cara Tiene un gesto terrible en la cara Y yo me siento culpable Yo creo que me falleció culpa mía A que Carlos Arturo le dio mala vida Y yo no había venido a él Yo creo que me mató de rabia De angustia De miedo Pero la vida sigue Me toca seguir Porque todavía me necesitan mis hijos Elisa me necesita Y tengo que seguir adelante Eso que está ahí Es el cuerpo de Erika Ella tenía cuerpo Pero ella no era cuerpo Tenía Y si el universo lo permite Erika se puede comunicar En este momento contigo Psíquicamente Telepáticamente Espiritualmente A través de tu mente La respuesta de Erika Es lo primero que llega a tu mente Como si tú lo pensaras Pregúntale que si ella está bien ¿Dónde está? ¿Estás bien dónde estás, hija? Siento que algo me dice que sí Esa es Que no llore No llores Que no me sienta culpable Ajá Que la deje ir Que está con la abuelita Déjame ir No te sientas culpable No llores Estoy con la abuela Te está pidiendo que la dejes ir Sí, señor Me pidió que la dejara ir Que me acuerde las palabras de Rubén Que Rubén me dijo eso Porque ella se lo dijo a Rubén Ajá Que yo no soy culpable Ajá Que yo tenía que vivir esa vida Pues eso fue lo que me dijo Rubén Ajá Que yo tenía que estar al pie de ese imbécil Que era el papá de él Ajá Para que yo aprendiera Si ves Qué bonito Entonces me dice Acuérdate de lo que te dijo Rubén Y Rubén me dijo eso Entonces me entregas esos dolores a tristeza Yo la retiro Y le hacemos caso a Erika Sí, sí Yo retiro eso Retiro ese llanto Ya no lo necesitas Ya sabes que Erika está bien Llanto, vámonos Tristeza, vámonos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Feliz Positivo Coloca ahí la alegría de Melissa Eso sí Coloca ahí la alegría de Melissa Y ahora con esa alegría de Melissa Que estás sintiendo Dile a Erika Todo lo que le habías querido decir Y no habías podido Que yo la amo Que fue un todo Que no podía hacer nada más Diciendo que más pude Ya ella te dijo que no te sientas culpable Que Dios lo quiso así Y ella me preguntó estando enferma Que por qué a ella Pues ya te dio la respuesta Ahora Yo le voy a pedir a Erika un favor Aprovechando que Erika va para la luz Que ella pida permiso en la luz Para sanar tus dolores Dijo bueno Ok Entonces despídete de ella Para que puedas huir a la luz Y esperemos a ver Qué noticias nos trae de tus dolores Mientras Erika se vuelve a reportar Encuentra el origen de los dolores Tu mente profunda lo conoce La causa Algo que te haya sucedido en otra vida O en esta Un accidente Algo que te aplastó Una guerra Encuéntralo No 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 Gracias. ¿Qué sucedió? No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Viaja por el cosmos. Y encuentra el origen, la causa de los dolores en todo tu cuerpo. Otra época, otro lugar, otra gente. Tengo mucho calor, pero no sé por qué. Pero vamos a averiguarlo. Observa si ayer eres hombre o eres mujer. Siéntelo. Siento, pero no veo. Los ciegos no ven y ellos saben si son hombre o son mujer. ¿Qué sientes? ¿Qué sensación llega a tu mente? ¿Cómo oscuridad, cómo? Oscuridad. Allí en esa oscuridad tienes la sensación de haber atentado contra tu cuerpo. ¿Te perdonas por haber atentado contra tu cuerpo? Yo lo hice por mi mamá. ¿Lo hice por mi mamá? Que mi mamá me pegaba mucho. Yo tenía 16 años y tomé un bebo inferno arbitral. Ahí está la explicación de la oscuridad. Intento de suicidio. ¿Te perdonas por eso? Somos humanos y todos cometemos errores. ¿Te perdonas? Ahí yo me llevo ese intento de suicidio. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre. Coloca algo bonito. Algo agradable. Un río, una montaña, una montaña, un río, agua cristalina, lo que tú quieras poner. Un río. Un río. Ese río todo lo purifica. Y sus aguas se llevan todo lo malsano. Ahora con ese río de amor en tu corazón, de profunda a otro momento que anteriormente te hubieras afectado. Todo el palo que me dio mi mamá. El palo que me dio mi mamá. Me pegaba mucho. Me pegaba mucho. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Yo creo que es que ella me odiaba. Creo que me odiaba. Porque me parecía mi papá. Me parecía mi papá. Tenía 13 años y me dio muy duro porque se perdió un ballet. Se perdió un ballet. Yo tenía 13 años y me dio muy duro. Y me dijo que yo era hermosa de don Yamil. De don Yamil. Y yo no sé qué es hermosa. No sé qué es hermosa. Hagámosle esa pregunta al espejo mágico que utiliza Blancanieves cuando va de paseo para donde la bella durmiente. Ella le preguntaba todos los días espejito, espejito, ¿cómo me ves hoy? Pero vamos a ver qué es hermosa. Dile a ese espejo que te muestre a una mujer hermosa. No es moza. Ella me decía que yo era la moza. Ajá. Del señor Yamil Namén. ¿Del señor qué? Yamil Namén. Dijo que yo era una, era la moza. ¿Y quién es ese señor? Era un señor del club donde mi mamá trabajaba. Ajá. Y ella dijo que yo había entregado ese ballet. Ajá. Y yo no entregué nada. Ajá. Y ella dice que yo soy la moza. Yo quiero saber por qué. La moza según el diccionario es persona que atiende las mesas. Así es. Y por eso alguien, mozo, mozo, por favor, una atención. ¿Me puede traer la carta, por favor? Yo me imagino que es por eso que... Es por eso, sí. Porque como ella dice que tú le llevaste el ballet, me imagino que él estaba en una mesa. Pero ella dice que yo se lo entregué a él para que él no lo pagara. Ajá. Y yo no entregué nada. Perfecto. Mira, mi papá cuando se emborrachaba decía hasta misa. Incluso a veces repartía comunión. Y eso no vale. Tú sabes que los borrachos dicen muchas tonterías. Pero mi mamá nunca tomaba. Sí, pero el abuelo decía a palabras necias oídos sordos. Porque hay gente que es mentirosa, ¿o no? Hay gente que es mentirosa, yo la conozco. ¿Y cómo sabemos que tu mamá no está diciendo mentiras? ¿Usted sería capaz de poner su mano al fuego por la veracidad de su mamá? No. No, yo tampoco. Yo tampoco. O sea, que es una mentira. ¿La perdonas por esa mentira? Es que mi mamá, todas las cosas que yo decía, yo decía siempre la verdad. Que ella decía que todo eso era mentira. Me tocaba decirle mentiras para que me creyera y no me pagara, no me pegara más. Ajá. ¿Sí ves? Lo que una mentirosa logra hacer a veces con los hijos. ¿Perdonamos a esa mentirosa porque no sabe lo que miente? Sí, sí. Perdonémosla, no sabe lo que miente. Es que hay enfermedades que son del cuerpo y se ve muy fácil. Sí, una lepra, un ojo torcido, una pierna que falta. Eso es muy fácil de ver. Pero hay enfermedades psicológicas, mentales que no se ven. Pero la persona la siente. Entonces, perdonamos a esa mentirosa enferma mental. Perdonémosla. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo agradable. A ese río en la orilla le puedes poner árboles. En los árboles puedes poner unos dos o tres changos, micos, como les dicen los mexicanos. Simios. Colócalos, que se ven muy bonitos ahí en los árboles a la orilla del río. Míralos qué tan chistosos como hacen piruetas ahí en ese árbol. Y ahora con ese amor que va creciendo más y más, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Tenía cuatro años y mi mamá me echó para la calle. Acuérdate que ella está enferma. Solo que como es psicológico no se ve, pero se siente. Pero yo no me fui, yo me quedé sentada. Claro que le ibas a hacer caso a una loquita como esa. Me echó para la calle porque rompió un collar. ¿Cómo le parece? Por algo que es basura. Ese collar, ¿dónde estará? ¿Dónde crees que está? ¿En la basura? ¿Dónde más va a estar después de tanto tiempo? ¿Quién se va a poner un collar viejo? ¿Usted lo pondría? No, eso con hongos y bacterias. Entonces, ¿la perdonamos por eso? Sí, señor. Acuérdate que ella está loquita. Bueno, eso lo sostengo porque a punto se no va conmigo. Entonces, perdonémosla. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué colocamos? ¿Algo bonito? Unas flores. Entonces, colocamos unas flores bien bonitas allá a la orilla del río. Y ahora con esas flores de amor en tu corazón, ve profunda, muy profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Mi mamá está llorando. Mi mamá está llorando. Mi mamá está llorando. Está embarazada de mí. Está embarazada de mí. Llora mucho. Llora mucho. ¿Y sabes por qué está triste? Porque mi papá se fue. Mi papá se fue. Ahí sí tiene todas las razones. Embarazada, viene una bebé en camino. A lo mejor no tengo trabajo. No tengo quien me ayude. Ahí sí tiene la razón ella en estar triste. ¿La perdonamos que está triste? Perdónala. Ahora adelántate un poco a ver qué sucede. ¿Me adelanto para dónde? ¿Me adelanto? ¿Para dónde me adelanto? En el tiempo. O sea, avanza un poquito más en los meses. Al momento puede ser casi de nacer o al momento del nacimiento. Mi mamá está dormida. ¿La durmieron? ¿Mi mamá está dormida? ¿La durmieron? Y yo nací. Yo nací. Pero no sé por dónde. Ajá. El hecho es que ya estás aquí en el planeta. Hace tiempos. ¿Cómo te sientes? No sé. Tengo mucho calor. Tengo mucho calor. No quiero llorar. No quiero llorar. Si quieres, puedes llorar para que te desahogues. ¿Para qué estás a guardar ese llanto? Para después tenerlo que sacar más fuerte con otros llantos. O si la bebé quiere llorar, déjala que llore. Incluso le conviene para que dilate bien esos pulmones. Para que cuando sea mayor pueda respirar perfecto. La bebé necesita abrir los pulmones. Porque ellos son como una esponja. Que están un poquito comprimidos. Me cogeron de un pie. Ajá. Y me pega. Ajá. ¿Es para que llores? ¿Es para que llores? Ya lloré. Eso sí es bueno. Y dejé de llorar. Ajá. Y me pusieron un vestido blanco. Ajá. Y me envolvieron. Eso sí. Bienvenida al planeta Tierra. Gracias. Yo no tengo cabello. Ajá. Pero mi mamá decía que tenía cachumbos. Ajá. Y yo no los veo. Ay, la mamá ve tantas cosas. Ajá. Yo no veo cachumbos. Observa si está contenta contigo. No. Me miro mal. Debe ser que te pareces a tu papá. Y como tu papá se fue. La perdonamos por esa asociación inconsciente de ideas. De aspecto negativo transitorio. Perdonémosla. Perdonémosla. ¿Ya la perdonaste? Sí, señor. Ahora, bebé, observa qué más sucede. Mi papá llega por mi mamá. Ajá. Nos lleva para una casa. Ajá. Entramos en una pieza, pero no hay camas. Ajá. Mi mamá se acuesta en el piso y me acuesta. Ajá. Se va. Ajá. Regresa con unas botellas negras. Creo que es malta. Ajá. Hay cuatro maltas. Ajá. Un bizcocho. Ajá. Y se va. Ajá. Y no vuelve. Debe ser que fue a ver quién más lograba conseguir. Debe ser que fue a ver quién más lograba conseguir. Y a veces es difícil. Y tengo que perder mucho tiempo buscando a ver quién le da. Mi mamá está muy enfermo. Ajá. Es que esas maltas, aunque son buen alimento, pues no es el suficiente que el cuerpo necesita. Y una señora le lleva comida. Ajá. 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 Ahora que ya entiendes que ella no tiene amor para dar, mira, ubícate, colócate en la posición de ella. Mira qué dura, qué difícil. Siempre le toco como un tú. Por lo tanto, no tiene amor para dar. No tiene cariño, no tiene ternura, no tiene bondad, no tiene afecto. Y si no tiene, ¿cómo hace para darlo? ¿Cómo haces tú para sacar agua de una cantimplora que está vacía? No puedes. Yo no tengo la culpa. Tú y yo sabemos que no tienes la culpa. Entonces, ¿por qué se desquita con...? Esa es. ¿Por qué hay gente que se desquita con lo primero que encuentra? Yo no tengo la culpa. Tú y yo sabemos que no la tienes. ¿Por qué te vas a culpar de algo que no es? Yo siempre me maltrató mucho. Ajá. ¿Maltrató a una niña que ya no existe? ¿A ti no te maltrató? ¿Usted por qué está diciendo que la maltrató a usted si no fue a usted? Fue a la niña. Y esa niña ya no existe. Y se lo voy a demostrar. Y si le demuestro que la niña no existe, usted no tiene por qué estar cargando más esa rabiecita, ese sentimiento, esos nervios, esa tristeza. ¿Por qué? Porque eso no es suyo. Y lo que no es de uno hay que devolverlo. Y comienzo la demostración. La niña tenía un esqueleto talla 1, talla 2, porque era pequeño. Este esqueleto que estoy tocando aquí es talla 57. Por lo tanto, este no es el esqueleto de la niña. ¿O sí? Es que ahí mismo se uno cuenta que no es. Bueno, este forro de piel que cubre este esqueleto es un forro para un esqueleto 57. El forro que la niña tenía era un forrito para un esqueleto talla 2. Por lo tanto, este forro tampoco es. ¿O sí? No, señor. No es. Los dientes que la niña tenía eran lo que llaman dientes de leche. Y estos que ahora tienes, pues no sé si son de leche o son de chocolate. Pero en todo caso, de leche no son. No son los de la niña. ¿O sí? No, señor. No, ¿qué van a ser? Imagínense, donde salgan a decir que Esperanza tiene dientes de leche, ¿qué risa les va a dar? No son los de la niña. Bueno, ¿este cabello que ahora estoy cogiendo y jalando es el de la bebé? No. No, pues que va a ser donde le pongamos esto a la bebé. Imagínense cómo haría la romería de la gente para ir a conocer a esa bebé tan peluda. No es. ¿Estas uñas grandes que estoy tocando aquí, pintadas, hasta con dibujitos, son los de la bebé? No, si los de la bebé son chiquitas. Bueno, entonces, por lo menos los zapaticos que ahora tiene son los de la bebé. Tampoco. Esa es. Conclusión, la bebé no existe. Hace muchos años la bebé se desintegró y sus elementos entraron a formar partos a través de la Tierra. Lo cual quiere decir que esa tristeza que estabas cargando no es tuya, es ajena. Pertenece a una bebé que ya se desintegró. Bueno, ¿y qué puede ocurrir con los recuerdos que tienes ahí tan viejos? Se puede presentar lo que llaman un derrame cerebral y todo eso se derrama. ¿Y con qué cucharón vamos a recoger ese derrame? No hay cucharones para derrames cerebrales. ¿Usted los conoce? No, señor. No, no. O sea que todo eso se pierde. Se derrama. Pasa lo que ocurre con la leche derramada. Pues ya se perdió. ¿Quién la va a recoger? Más bien vaya y vuelve a ordeñar la vaca. Entonces, tú puedes seguir guardando diez años más esos recuerdos de la bebé, de la niña que ya la han guardado más de cincuenta años. ¿Y para qué ha servido? Para nada. Para sufrir basura. Guardando sufrimientos de una niña que ya no existe. Supongamos que los guardes diez años más. ¿Para qué sirven? Para nada. Bueno, entonces los guardas treinta y cinco años más. Y cuando tu cuerpo llegue a ese horno, donde ese gordo que está allí, que ni siquiera vas a conocer, por lo menos él se va a entretener diez minutos con algunos de los recuerdos. Porque como algunos son ligeramente explosivos, eso comienza a ser en ese horno de cremación. Pa, 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 pa. Y parecen juegos pirotécnicos de funza. Y a los diez minutos apaga y ya no hay nada. Eso es los cenizos. Pregunta. Ya he guardado eso más de cincuenta años. Lo guardo más de treinta y cinco para entretener a un gordo que ni siquiera voy a conocer. No, señor. No justifica. Es basura. Entonces esperamos a que haya un derrame cerebral para que eso se derrame. Tampoco. Porque a lo mejor ese derrame nunca se presenta. Entonces, conclusión. ¿Me entregas eso? ¿Yo lo tiro a la basura? Entrégueme eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ah, mira que es canso. Mira como que eso ve libre. Ahora llena todo ese espacio con cosas bonitas. positivas, agradables ahora que estamos en promoción del amor y del perdón por ser este el año 2014 que es un año especial porque en toda la humanidad solo habrá un año 2014 y es este este año ni siquiera los faraones y egipcios lo conocieron este año no se vuelve a repetir nunca jamás en la humanidad y a ti te tocó, es un año único 2014 entonces aprovechando que estamos en este año único que estamos en la feria del perdón y del amor retiramos también aquella otra cosita que le pasó a la niña cuando estaba más grandecita con el papá y con el hermano igual esa niña tampoco existe o si no, tampoco existe también se desintegró entonces para qué seguir guardando eso y un papá que ya ni siquiera existe entonces retiramos todo eso para la basura entonces colócalo en mi mano espiritual llámalo yo todos esos recuerdos que ya no justifica tener vámonos basura vámonos 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 fuera libre ahora sí en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable, feliz, positivo si quiere algo bien bonito bien hermoso que parece del otro mundo le regalo una copia de una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta no, usted muy feo muy feo oiga, mi hija dice que parezco muy hermoso eso es su hijo que lo quiere yo la primera vez que me dicen feo en la cara y se quedan tranquilas bueno, entonces no le doy la foto ¿qué más quiere poner este en vez de esa foto? el mar entonces coloque pues un mar bien lindo pero si su foto no, pues ya vi que no pongo el mar un mar así hermoso con mucho sol está cayendo el sol ah, espectacular que es ese atardecer sí no ves ese sol parece una yema grande de huevo ocultándose rojizo no, está muy lindo ahora con ese atardecer tan lindo hay en tu corazón que te llena de amor busca profundo en todos los rincones de tu corazón y de tu mente a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar hay algo extraño ¿qué? estoy parada en un piso de tierra ajá estoy parada en un piso de tierra estoy muy asustada estoy muy asustada estoy muy asustada tengo puesto un costal vestido un costal ¿eso es en la vida actual o en la vida anterior? una vida lejos una vida lejos una vida lejos una época vieja no sé, tengo un vestido tengo un vestido como de costal como de costal y estoy descansa ajá pero soy pequeña soy pequeña ¿eres delgado o robusta? pues las piernas dicen que soy delgada no sé ajá ¿blanca o negra? blanca ok porque los pies son blancos pero tengo miedo ¿de qué? no sé la puerta está cerrada ajá es como una choza ajá estoy parada en la mitad ya me miro y vuelvo y me miro ajá pero tengo miedo no sé por qué esperemos a ver ¿a qué es el miedo? ¿estás sola? sí eso puede ser el miedo entra como un sol por encima de la choza tiene como un hueco arriba está como espejado ¿eres indígena? yo creo que sí ¿cómo sientes que te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? dara vara dara va no da dara me llamo dara pero siento que soy pequeña soy pequeña 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 de estatura sí y de edad también sí porque siento mucho miedo dara adelántate un poco hasta que entiendas que te está causando el miedo algo pasa algo pasa me quiero asomar pero me da miedo la única forma de que enfrentes el miedo dara es asómate y así sabemos si hay algo pues buscamos cómo lo solucionamos y si no hay nada pues me entregas el miedo y solucionado todo entonces salgamos de todas de una vez asómate la puerta pesa mucho la puerta pesa mucho no sé si es que está trancada o es que no la puedo abrir ajá mira a ver si hay alguna rendija por la que puedas mirar qué está sucediendo hay unos señores sentados alrededor del fuego sí es como un fuego sí ¿cómo están vestidos? están desnudos yo no les veo vestidos ok desnudos es el vestido natural del cuerpo humano entró una señora muy grande y me dio una patada me votó lejos es muy grande ajá no sé por qué me pegó dentro de un momento lo sabremos me dijo que me quitara de ahí ajá pero yo estoy brava soy muy rebelde quiero enfrentarlo pues lo pierdes ese combate lo pierdes esa señora tan grande y tú tan pequeña pero es que ya no tiene por qué pegarme estamos de acuerdo que no pero esa no es la manera de defenderte casando como decimos nosotros pactando una pelea que de antemano sabemos que la pierdes no sabemos ella por qué está tan enojada tan fuera de sí tan salida de casillas no se deja ver la cara ¿está vestida o desnuda? vestida como yo también con un costal dara la señora entró por lo tanto ella movió la puerta observa si tú puedes salir aprovechando que está abierta no se paró frente a la puerta me dice que no puedo salir que me quite de ahí o no responde entonces quítate para que no te pegue más porque evidentemente perderías no tienes la fuerza de ella algún día tú vas a ser grande y miramos qué hacer pero por ahora hazle caso ya me senté en un rincón ¿ya qué? me senté en un rincón ajá pero me mandó a traer agua bueno ya por lo menos puede salir o el agua está ahí adentro el agua está adentro ah bueno llévalo el agua me la sacó ajá y me dijo que me quitará de ahí esa persona no está bien está mal dara y qué año es ¿qué número se enciende en tu mente? mil ochocientos y algo año mil ochocientos y algo bueno no es ni tan vieja la época yo suponía que era más vieja en qué lugar del planeta te encuentras dara ¿cómo se llama esa región? no sé ¿hace calor? hay mucha selva y hay mucho calor hay mucha selva y calor las chozas son como tipo cono calor y arriba tienen un hueco ok choza tipo cono por ahí entra el sol ajá cuando está arriba bueno y cuando llueve ¿cómo hace? entra el agua y entonces si entra el agua ¿cómo hacen ustedes para protegerse del agua? en las esquinas o orillas ajá en las chozas sí y si se forman charcos de agua ahí adentro de la choza ¿cómo hacen? ¿para evitarlo? se barren barren el agua con una rama con unas ramas amarradas ah bueno dara adelántate un poco cuando seas mayor en esa vida quiero ver qué sucedió hay un alboroto hay alboroto hay mucho miedo hay alboroto y mucha miedo todo el mundo corre los hombres corren las mujeres corren ajá yo estoy asustada corriendo tengo algunos brazos que no me dejan correr pero no sé qué es ajá las piernas me duelen mucho ajá es tan común como que una no me funciona ok las piernas me duelen los brazos me duelen y los brazos me duelen el cuello me duelen ajá no sé cuántos años tengo pero no puedo correr todo el mundo corre está asustado ajá lleva un carro una cosa grande como un carro ajá como una máquina grandísima ajá pasa y aplasta todo lo que encuentra alguna vez habías visto en la tierra una máquina parecida a esa pues es parecido a un tanque de guerra ajá pasa un tanque y aplasta todo a su paso es como un tanque pero no es un tanque ajá es muy grande es amarillo color oro ajá yo no sé yo no sé qué es eso ajá pero aplasta todo las matas las casas la gente todo a su paso incluso incluso gente observa si a ti también te aplasta no pasó por la orilla ajá no sé qué es eso tan grande dar a poder ver si hay alguien manejando eso no se ve porque es muy grande muy alto ajá yo estoy muy pequeña al pie de eso no ajá ¿tienes ruedas? algo redondo que se mueva sí pero es diferente es diferente sí se mueve como con ruedas ajá pero es como como una cadena ajá sí ya entonces sé qué es pero se mueve rápido ajá ¿a su paso también tumba árboles? sí señor tumba las palmas ajá y tumba las casas ampliaste las casas dara te voy a explicar algo el hombre blanco llama eso civilización así lo llama civilización no lo olvides es un sofidma que el hombre blanco inventó acaba de llegar la civilización a tu selva perdonas a esos civilizadores porque no pasen porque no saben cómo civilizan lo que no necesitaba civilización de ese tipo sí señor el hombre blanco tiene una teoría dice que para llegar a la paz es necesario hacerlo a través de la guerra para construir es necesario primero destruir son unas teorías raras del hombre blanco no de todos pero sí de algunos arrasar para luego recoger lo que queda porque el hombre blanco también tiene otra teoría ellos dicen río revuelto ganancia de pescadores y aplican eso en muchas teorías políticas en invasiones en guerras conspiraciones ¿los perdonamos? perdonemos porque no saben lo que arrasan fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Tara coloca armonía de la naturaleza la llamamos madre naturaleza madre tierra exacto pero estamos acabando con la madre ¿qué hijos estos tan perdidos? hijos de la naturaleza y acabando con ella ¿los perdonamos a todos? perdónalos a todos ahora Tara adelántate al final de esa vida que tengo curiosidad por saber cómo terminó estoy como jorobada estoy jorobada me duelen mucho las piernas me duelen mucho las piernas la espalda la espalda tengo un palo en la mano con que me sostengo tengo un palo en la mano con el que me sostengo estoy sola no tengo en él ajá ¿quiere morir? no no quiero morir pero en algún momento tenemos que entregar este cuerpo otra vez a la madre tierra a la madre naturaleza ubícate en ese último instante estoy acostada en unos palos estoy acostada en unos palos me duele todo me duele todo me siento triste me siento triste me siento triste me quedé dormida me quedé dormida y ahora veo mi cuerpo desde lo alto y ahora veo mi cuerpo desde lo alto vas hacia alguna luz o ya estás en la luz estoy arriba en algo alto mirando para abajo ajá veo mucha selva veo mucha selva pero estoy tranquila estoy tranquila ya no me duele nada no me duele nada Dara si la madre naturaleza autoriza o la luz porque no sé hacia dónde vas haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué debería aprender tu espíritu en ella que la soledad no es tan terrible la soledad no es tan terrible solamente me llega eso es una buena enseñanza que la soledad es bonita que la soledad es hermosa ajá que no le temo a ella Dara qué consejo le quisiera dar desde esa dimensión a Esperanza en la vida actual que no le tenga miedo a nada no le tenga miedo a nada que ella le tuvo mucho miedo a todo ajá que Esperanza no haga lo mismo que hizo ella ajá que todo lo que se movía o hacía ajá estaba bien ok que Esperanza no le tengo miedo perfecto me ayudas con eso entonces pides permiso a la luz y sana soy en Esperanza todos los miedos todas las tristezas y en especial los dolores ahora que ya sabemos de dónde vienen me ayudas a sanar todo eso pero es que Esperanza es tan rebelde quítale también la rebeldía es muy rebelde es muy necia era rebelde y necia eso puede cambiar quítale esa mirada de cólico esa expresión de pirata del Caribe ese forforito listo a encenderse cuando lo rocen quítale eso y llénale su corazón su alma de amor de alegría de felicidad de aceptación colócale carita feliz sonriente positiva optimista hagámosle hoy lo que llamamos en la televisión un cambio extremo a Esperanza bueno y hago lo que pueda haga pues lo que pueda cualquier cosa es cariño llénala de amor llénala de felicidad de alegría y en especial retírale los dolores que había en su cuerpo todos no lees ninguno ni las rodillas ni los codos ni las piernas ni las manos nada ya sabemos de dónde venía ya sabemos el origen entonces cierre ese ciclo de tu vida como dada pero es que si no estoy mal los dolores vienen de mucho más atrás más atrás entonces igual sabiendo que no corresponden a la vida actual de Esperanza pide permiso a la luz y los desactivas ya suponiendo que partes son de tu vida y partes son de tu vida más atrás sánalos si la luz autoriza que tengo que aprender más para quitarme los dolores tienes que aprender más para quitarme los dolores o sea que todavía falta la enseñanza que esos dolores tienen que dar me supongo que parte de eso es aceptación bueno ya sabemos que eso es kármico y que está en el proceso de Esperanza y no voy a insistir para retirarlos porque primero no se me concedería y segundo en caso de que si se pudiera que creo que no interferiría el karma el proceso evolutivo espiritual de Esperanza entonces Dara consideras que ya con lo que hoy recibió Esperanza está preparada para regresar y disfrutar el resto de su vida de esos regalos hoy que se llenó de perdón de amor de alegría de felicidad creo que sí bien entonces Dara te encargas tú de despertarla o quieres que lo haga yo hazlo tú bien entonces Dara me despido de ti sigue tu camino en la luz que la par del universo te acompañe siempre Amén ahora Esperanza prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje que tanto te gusta el río los árboles esos chimpancés que hay allí los animales los pájaros y mientras disfrutas de esa naturaleza que trae recuerdos para ti tú sabes de dónde de Dara esa selva hermosa que un día el hombre blanco profanó con sus máquinas prepárate que vamos a regresar voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche que te apuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirás fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz uno comienza a regresar poco a poco dos sigue regresando te sientes ligera liviana flotando como una pluma selvática tres sigue regresando te sientes llena rebosante de amor de alegría de luz de felicidad cuatro preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo sin ningún dolor sin ningún cansancio retira de tu cuerpo todos los dolores que te sean hoy permitido retirar los otros saldrán cuando hayas aprendido la enseñanza que esos dolores traían preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo cinco despierta ¿qué sensación tienes? de tranquilidad tranquilidad de ay como que me pesa el cuerpo todo me pesa pero estoy tranquila ¿qué sensación produce en ti una selva? es que el campo es lo más hermoso el campo es yo lo asesio no, tampoco exagere un momentico no sea exagerada tampoco es que el campo sea lo más hermoso lo más hermoso es una fotografía que yo tengo que me tomaron en la playa pantaloneta no, eso es feo imagínate un pantaloneta es terrible eso es terrible el campo sí es hermoso ajá las matas yo quiero tener una finca ajá con muchos árboles ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? claro ¿qué le dirías que te están escuchando? ¿qué le diría yo? ¿qué le hagan? que no que yo quedo con una sensación como como de una choza estaba en una choza encerrada ajá tenía unos palos así cruzados arriba ajá aquí aquí había un juego para esas personas que no pueden venir aquí como tú lo hiciste hoy ¿permites compartir la experiencia? claro entonces voy a dar mis datos mientras tú te relajas ¡suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina